El Partido Revolucionario Moderno consagra en sus estatutos generales normas que reconocen la igualdad de género. En el PRM, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, y más, nosotros somos de la opinión que se permita en muchos casos lo que se conoce como la discriminación positiva, que no es más que la aprobación de normas que aun cuando son discriminatorias, porque reconocen una desigualdad, pero son positivas estas normas para permitir que la mujer dominicana sea reconocida en pie de igualdad, frente al hombre. En el caso de la postulación de candidaturas a los distintos cargos electivos en el país, el PRM estableció como normativa que el hombre o la mujer tienen derecho a una cantidad de cargos que van desde un 40 a un 60 por ciento. Eso lo determinarán las circunstancias territoriales donde se celebren las elecciones. Pero es una propuesta que provino del Partido Revolucionario Moderno, donde se establecen normas que garantizan a través de lo que se conoce como la discriminación positiva para ayudar, para defender, para reconocer derechos de los sectores vulnerables en sociedades tan desiguales como la que vivimos los dominicanos y dominicanas. Y por eso nosotros vamos a aplicar desde el gobierno acciones que tiendan a equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres. leyes que deben ser derogadas y otras que deben ser establecidas para garantizar, por ejemplo, la igualdad de salarios, porque no es justo que en un determinado puesto, en una institución, no importa cuál de la naturaleza que sea, privada o pública, el hombre gane más que la mujer, porque eso es violatorio, atentatorio a la Constitución y al conjunto de leyes que regulan la vida de los dominicanos y dominicanas en nuestro país. Entonces, podemos asegurar, porque así están consagradas un conjunto de propuestas en la dirección de garantizar que en el país haya igualdad de género, no solo de palabra, sino de hecho. Y así lo ha expresado y se ha comprometido Luis Abinader, que ha planteado que garantizará la aplicación de políticas públicas que garanticen que la mujer dominicana pueda colocarse en el mismo nivel y que tenga las mismas oportunidades y los mismos derechos que tienen los hombres dominicanos.